La batalla La batalla No estres ¡Noooo falta! Dos pared Márcaselo mi madre No desperame Tu tiene expectas O uyeme O uyeme Un voy a vuelto Muy alto Muy alto Ok, le bajas Y luego Ok Nueva Y una marca Cuatro igual Cuatro igual Espérame, espérame, espérame Como ahora que voy a este Ok Poe El Zいて Beos No Por Estos Un Genre Estos Ot wrapped ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!